En fin, que ahora mismo tampoco estaría preparada para... Claro, ahora mismo que está ingresada. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Sí, sí, claro. Pequeño, sí. De eso también tenemos. Con la casilla, si tiene el hermano y el dinero para... Claro, sí que se te ha dicho ya la de Yorkside, que no tiene que haberse dicho nada, porque en la Yorkside estábamos ya prácticamente... Ahora mismo tú quieres macho, quieres hembra, quieres cachorro... Ahora mismo hay cuatro cachorros, ¿vale? Tres hembra y un macho. De un kilo, kilo cien, o así más o menos, tienen sobre dos meses de tiempo, ¿vale? Los dejaron abandonados... Como mucho...